Dentro de lo establecido, ya los primeros 4 o 5 vehículos están en la rampa, en punta Fabricio Saldívar, el hombre que abrirá esta competencia en la primera prueba especial de la jornada. El número 3, porque la primera prueba especial, la segunda prueba especial, etapa de clasificación en el autódromo Víctor Rubén Dumot, que justamente fue conquistada por segundo año consecutivo por Fabricio Saldívar. Ya los autos están formando para poder partir 7 y 12 de Fabricio Saldívar, bajar de la rampa, ya realizar el enlace de unos 7 kilómetros para iniciar la primera prueba especial de la jornada que tiene un poco más de 8 kilómetros. El primero, Fabricio Saldívar, el segundo es Gustavo Saba, el tercero es Agustín Alonso, el cuarto es Alejandro Galanti, número 5 en el coche, 5 veces ha conquistado el Rally del Chaco, es el más ganador de esta competencia. Posteriormente, ya ubicado Miguel Ortega con el Skoda Fabia R5, coche número 15, se viene otro de los vehículos del Team Larrenga, Luis Ortega, que ya aguarda. Y así los autos se van encolumnando para subir a la rampa y luego partir hacia el primer tramo que tendrá esta competencia. La neblina puede ser fundamental para retrasar un poco la carrera a partir de las 7 y 30. Hasta aquí no hay confirmación si es que hay un retraso de minutos para que esto cambie un poco en el escenario que tenemos con respecto al clima. Pero ya aguardando Fabricio Saldívar, arriba en la rampa para poder bajar a las 7 y 12 exactamente y realizar el recorrido de enlace para que posteriormente pueda iniciar la carrera en este Trans Chaco Rally. Ya los pilotos con sus respectivos copilotos para aguardar cada uno subir a la rampa. Un total de 43 tripulaciones, 17, 4x4, son 26 de la atracción simple para esta competencia. Ayer instalación del GPS en horas de la tarde, cada uno fue nuevamente a su lugar aquí en Mariscal Estigarribia para presentarse. Desde Alcoholemia, todos, y luego subir a la rampa y partir hacia el primer tramo que tendrá unos 8 kilómetros aproximadamente. Todo transcurre normalmente aquí a pesar del clima que tenemos, ya claridad, pero la niebla que se ha vuelto intensa en los últimos minutos desde el amanecer exactamente. Darío, estamos recibiendo la información ahí desde Mariscal Estigarribia, los compañeros nos están confirmando que va a haber un retraso de 30 minutos para el inicio de esta carrera, un retraso que tiene que ver esto por la neblina que se está teniendo ahí en la zona de Mariscal Estigarribia, intensa por cierto, y te confirmo que hay un retraso de 30 minutos para que esto se ponga en marcha. Agradecido, Nicolás, porque es lo más lógico. Nosotros podemos tener este panorama que ven aquí en el centro de Mariscal Estigarribia, pero puede ser tres o cuatro veces peor en la picada, la primera que van a realizar, porque al ser una picada, todo cerrado, con mucha neblina de por medio, un poco de polvo que quizás el segundo o tercer auto vaya levantando, va a dificultar aún más para el siguiente la competencia. Así que el retraso puede ser aquí en la rampa de salida, mientras los pilotos están aguardando, y así ya el primer inconveniente que tiene la carrera, que es habitual, que es tradicional, que siempre está dentro de los planes, cambia un poco toda la planificación, el cronograma de trabajos. Así que con estos 30 minutos de retraso, seguirán aguardando aquí en fila para luego partir. Esto imagino que si no se cumple en los 30 minutos, volveremos a tener un tiempo de retraso, hasta que la visibilidad sea perfecta para todos los pilotos, no solamente para el primero, quien será Fabricio Saldívar. Nuevamente el Chaco paraguayo nos está sorprendiendo, demostrando su poderío, y que el que manda, y la que manda, mejor dicho en este caso, siempre es la naturaleza, ¿verdad? Ahora la neblina, entonces, cambiando un poco los planes del arranque de este detrás Chaco Rally, ahí vemos los pilotos esperando un poco la decisión, estos ya confirmados, entonces, estos 30 minutos de retraso, vamos a ver qué decide también la neblina, Nico, finalmente. ¿Qué te confirmó eso, Nico? Los compañeros que están ahí, Miguel Cáceres, confirma, 30 minutos de retraso tendrá ahí la rampa, que estamos observando los vehículos en fila, también lo estamos observando, lo estamos observando a Fausaldívar, a los demás pilotos que están ahí en Mariscal Estigarriba, entonces, se retrasa un poco esto que tenía que arrancar a las 7.12 minutos, ya 7.17 en estos momentos, ahí en Mariscal Estigarriba.